¿Tú cómo sobrellevas los problemas que traen el ser creador de contenido? Desde chiquita, desde que tengo memoria, siempre mi sueño ha sido así de que he trabajado en la NASA. ¿Tú qué mensaje de apoyo, qué mensaje de ánimos le das a la bandita hoy día que está empezando a hacer contenido o que ya lo está haciendo en general? Pues Dan Espino, bienvenida a BunkerCast. Bienvenida a BunkerCast. Después de tanto contratiempo, yo con mis pedos, luego tú con los tuyos y... Y terminó habiendo males por un momento. También estamos aquí, que es lo importante. Es lo importante, valórenlo hermanos, valórenlo que se viene algo tremendo, algo brutal. Se vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes, no es mamada, no es mamada, es en serio. Oye, pues Dan Espino, bienvenida a este espacio, BunkerCast. BunkerCast, pues es un podcast donde trato de invitar a diferentes personalidades de este mundo, de la creación de contenido y poder conocerla un poco, conocerla o conocerlo un poco más, o conocerle, o conocerle un poco, que luego ahí vaya a salir alguien que... No, güey, ¿por qué no? ¿Por qué lo hablas? Lo hablas mal, ¿no? No, este... Y poder conocer un poco más acerca de la trayectoria hasta el momento en el que están hoy día. Este... Y pues vamos a comenzar con esto. Este... Este, Dan, para la gente que no te conozca, que no tenga internet, o que viva en este Ecuador, un pedazo de darles ciertos saludos a la gente de Ecuador. Debajo de una piedra. Debajo de una piedra o así. Siéntate con la bandita, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Entonces, pláticanos un poco de ti. Signo zodiacal. Exacto. Para el nacimiento. Todo, todo. Ok, pues hola a todos. Primero que nada, para los que no me conozcan, me presento. Yo me llamo Dan Espino. Mi nombre es Dana Espino, pero una vez quería abrirme un Instagram nuevo y no estaba disponible Dana Espino, entonces le tuve que quitarla. Y lo dejé como Dan Espino y ya se quedó como mi nombre. Entonces ya todos me conocen como Dan Espino, Dan, Dané, Dana, me pueden llamar como quieran. Soy de México. Actualmente ya vivo en los Estados Unidos. Salí de Latinoamérica. Y tengo 17 años. En junio voy a cumplir 18. Voy a cumplir también, un día después de mi cumpleaños, apenas un año streameando en Twitch. Y soy creadora de contenido desde hace como más de cuatro años, creo yo. Pero profesionalmente, ya de un año para acá, un año y medio para acá, lo agarré bien, bien, bien. Y esa soy yo. Soy Géminis. ¿Qué fecha de junio cumples años? O sea, ¿qué día? El 18. ¿Y tú? 23 de mayo. Pero también eres Géminis. Tal vez soy Géminis, sí, a huevo que sí. Somos dos signos superiores. Lo siento, amigos. La dualidad, hermanos, del bien y el mal. Nos conocen, pero piensan que sí, pero en realidad no nos conocen. ¿Qué les podemos decir? Somos dos mejores. Por eso, ¿qué les podemos decir? Exacto. Oye, ¿y de qué parte de México te mudaste a Estados Unidos? ¿A dónde vivías antes? ¿En qué estado? Yo nací en Matamoros, Tamaulipas. Y a los dos años me fui a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y ya después de ahí, pues ya me vine acá a Estados Unidos. Hijo, se viene llamada de tierra caliente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Te despertaban. Pum, 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 pum. Sí, yo he visto varios videos últimamente en TikTok y así de vatos que están jugando Warzone. De repente escucha el plomo atrás de ellos. Como, a la madre, ¿no? ¿Nunca te pasó algo similar? Es la cosa de todos los días. O sea, ya ahorita, de hecho, eso les estaba contando a mis amigos ayer. Que ya, pues, cuando vives ahí, sí te das cuenta, o sea, pues la situación está mal, ¿no? Pero ya que vives en un entorno completamente diferente, sí te das cuenta de lo normalizado que lo tenías. O sea, sí, era de que, ay, pues cerraron tal calle o no hay paso. O hay un carro incendiándose, no sé. Pero aquí es algo, o sea, como que no se ve nunca. Y te das cuenta de que sí está... Está, está cabrón, está cabrón, ¿no? Sí. Me imagino que haya un arco bloqueado de ser como un alcoholímetro en la Ciudad de México o algo así, ¿no? Sí, o sea, hubo una temporada en donde en cualquier rato, tipo, ibas manejando y te veías cinco carros incendiando. No manches. Sí, o sea, sí, sí. Oye, y nunca te, o sea, nunca te, o sea, obviamente sí te había pasado, pero alguna, algún susto así que te hubieras dicho, a la madre, esto estuvo cerca o algo similar. Nada más una vez que nos pararon cuando iba saliendo de una colonia que vivía yo, así como para en eso de los kilómetros, o sea, como fuera de la ciudad. Una vez sí nos pararon, pero así como que revisión, una vez sí estaba todo bien y ya, pero nunca me ha tocado hacer una balacera ni cosas así, hasta eso, hasta eso he tenido suerte, nunca me ha tocado. Ok, no, pues que ha de ser bien, bien loco, ¿no? De repente a veces estás platicando y después de, no mames, te echó tierra, ¿no? Aunque fíjate que la semana anterior a que saliéramos de vacaciones por el COVID, fue una semana súper loca en mi escuela. Pasaron muchas cosas cada día, pero para cerrar esta semana, o sea, ya ves que fue un viernes 13, viernes 13 de marzo, se balanciaron adentro de la escuela. A la madre. De la salida. Yo, ese día mi mamá no pudo pasar por mí y le dije a mis amigos si puedan hacerme favor de llevarme porque ella estaba cerca y nos dijeron que sí y dijimos, ah, bueno, vamos por una pizza que estaba como a dos, tres cuadras y cuando estábamos comprando la pizza empezamos a ver mensajes en el grupo de que si todos están bien, todos están bien y pues nosotros bien sacados de pedo y entraron y se estaban balanciando dentro de la escuela. Hola, ¿pero eran morros de la misma escuela o gente externa? No, 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 gente externa que iba, la calle, la escuela estaba sobre una avenida muy transitada, entonces dicen que como que se venían persiguiendo y agarraron y se metieron a la escuela. Tres minutos más tarde que hubiéramos salido y nos hubiera agarrado ahí. Manche. Mi México mágico. Moera México. Hola, madre. En la escuela contamos con excelente ambiente educativo. Ambiente educativo, no, pues sí, al menos pedo, ¿no? Era un simulacro, ¿no? Para ver qué hacer en caso de balaceras. Llegaron un poco tarde los del simulacro, ni pedo. Oye, pero entonces tienes 17 años, ya casi 18, ya casi la mayoría de edad. Lástima que estás en Estados Unidos, allá empiezan a tomar desde los 21, así que pues... Hasta los 21, no, hombre. Mi pedo, o sea, ya... No, no estoy todavía viviendo a México. ¿Vives cerca de la frontera? Ahorita, ahorita, en Estados Unidos. Pues no muy cerca, pero... Muchas gracias, Pablito, por esa sub. Gracias, Pablito, se te agradece. No vivo tan cerca, pero como a mi mamá le encanta México. O sea, la verdad, le encanta México, pues mi mamá obviamente es mexicana. Y está muy impuesta que cada fin de año vayamos a celebrarlo a México. Entonces, ahorita estamos esperando unos trámites de los papeles, pero ya en cuanto le digan de que ya puedes cruzar, va a agarrar vuelo y no va a parar de irse de vacaciones para allá. O sea, es que, oiga, pues digo, está bien Primer Mundo a estar mamalón y todo, pero... No, sí, sí, se extraña. Se extraña el polvo, el plomo caliente recién salido. Es muy diferente, sí. Sobre todo la comida. O sea, uno piensa que lo dicen así de broma, de que... Ay, no, extraño los tacos. Pero sí, es verdad. O sea, hasta extraño... Lo que más extrañamos, yo creo, podría afirmar que son las Tortillas Santos. Las Tortillas de acá están horribles. Neta de que se parten y los tacos, pues no hace falta decirlo. Yo creo que todo el mundo sabe. Sí, no, que o sea, que comparas la taquería de cinco tacos por 20 pesos a Taco Bell, que es una tostada. Pues no manches, no, imagínate. Oye, es que sí está cool. Yo he tenido la oportunidad también, afortunadamente, de conocer acá el gabacho, ¿no? Este, y no, si es otro... O sea, está mamalón, porque está fresón, ¿no? Y si es, ah, la verga, primer mundo, órale, ¿no? ¿Qué es esto de que aquí no se pasan los saltos en amarillo, no? O sea, qué pedo, ¿no? De que no tiran basura. Sí, o que dónde está la basura. El cinto, nada más el cinto. ¿Dónde están los baches en las carreteras, no? Qué pedo, ¿no? Les falta barrio. No, o sea, está chido, pero sí, o sea, no sé, sí se extraña un chingo, ¿no? La cultura acá. Sí, porque es que ahorita, la verdad, si te soy sincera, como que hay veces que no me cae el 20, 100%, a lo mejor porque estamos como que todavía en pandemia y estoy en la casa y así. Se siente, siento que son como si fueran unas vacaciones súper largas. O sea, todavía como no entro a la escuela y a trabajar y así, se siente muy raro. Y ver a gente de mi ciudad o ver lo que hacen, se ve muy raro. Siento como si yo estuviera en una burbujita y ya todo lo demás estuviera súper lejos. Claro. Así se extraña, así se extraña mucho estar, este, no todo, pero sí ciertas cosas, sí. Lo bonito, la mayoría. Oye, y por ejemplo, ahorita tú estás terminando la escuela en México. O sea, estás en Estados Unidos, pero como es un pedo en línea, virtual, etc., estás terminándola ya. Sí, este, yo todavía no empiezo la escuela acá porque te digo, apenas llegué hace como dos meses y muy probablemente me van a atrasar un año. Un amigo se vino para, se vino también acá, pero va a otra ciudad y él sí empezó ya la escuela, pero le dijeron que va, por ley tiene que estudiar ya, pero como quiere el próximo año, va a volver a empezar ese año. Entonces yo dije, no, pues para qué me inscribo ahorita, mejor voy a terminar la mexicana y ya el próximo año ya voy a empezar el último año de prepa. Oye, ¿y qué tal está tu inglés? Bien, cuando iba en primer, segundo año de secundaria, mi mamá literal me obligó a ir a clases por dos años y medio, no me gustaba, la verdad es que no me gustaba, primero sí, era como que la novedad y después ya lloraba. ¡Ah, mamá! ¿Yo para qué quiero aprender inglés? Oye, no tienes asiento norteño, ¿eh? Hasta eso. Entonces me dicen que sí, como que se me sale, pero no, no tan seguido, hasta eso no. Y te digo, me hacía la dormida en el carro, o me puse a poner, y pues así, y ahora mi mamá me hizo que lo terminara. Pero mira, sí, pues sí, me ha servido, me ha servido mucho, la verdad es que me ha servido mucho simplemente en lo de la escuela, es una liviane, y te das cuenta de que sí es algo necesario. Y sobre todo es sorprendente que mucha gente, o sea, escuchar White Seekin, pero sí sorprende el hecho de que haya mucha gente que no sabe cuando ya en cualquier trabajo pues algo, sí te das cuenta de que es un problema de que ya para cualquier cosa te lo pidan. Claro, ¿no? Sí, saca mucho dinero. Para trascender de alguna manera en algún trabajo por así, pues sí es importante saber. Sí, y hay universidades que te piden a fuerza que sepas inglés para poderte graduar. ¡Uh! Imagínate. No, 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 mi bendito México, yo nada más yes or no, Pink White, y what the fuck, ¿no? Lo básico. Sí, no, aquí, aquí, pues, este, el esposo de mi mamá es de acá, y mi hermana en la escuela pues está aprendiendo. Ella sí es White Seekin, ella siempre está en colegio, yo no, yo soy humilde, siempre estoy en la escuela pública, y soy la traductora, cuando mi mamá quiere ir al súper o así, me trae como llaverito al lado de ella, y traduciéndole todo, y pues ya, pero sí, sí, me sirvió mucho que me haya mandado fuerza a la escuela de inglés. ¡Guau! No, pues, mamalón, así que chavos, aprendan inglés porque uno nunca sabe. O ruso, güey, para echarle la contraria, nomás, nomás para ver qué pedo. Oye, hace cuatro años empezaste con todo esto de crear contenido, tenías 12 años, ¿no? Estabas bien morir, ¿cómo fue tus inicios? O sea, ¿cómo te empezó a llamar la atención este pedo? Ay, a ver, es que, a ver, fue 17, 16, 15, 14, no, fue como a los 14. Ok. Fue como a los 14, y bueno, desde que yo era niña, en eso de la edad de los 10, 12 años, yo la verdad es que era muy niña rata, por así decirlo. Era de que muy consumidora de youtubers y cosas así, y pues desde chiquita como que ando en el medio, ¿me entiendes? O sea, como que andaba muy metida en esto. Y desde siempre he sido una persona muy carismática, o sea, no soy muy... Carismada, sí. Sí, no he sido muy normal. Entonces, en eso de los 14, 15, cuando mi mamá me dejó tener Facebook. Ok. Cuando estaba chiquita, cuando andaba en eso de YouTube, tenía muchos amigos de otros países. Ok. De Argentina, de Colombia, en Twitter, y un día me encontró mi Twitter. No manches. Y me regañó que porque hablaba con extraños, etcétera. Ajá. Y me cacharon los mensajes del WhatsApp. Literal, literal. Literal. Saludos al babo. Entonces mi mamá se enojó mucho y de que me castigó completamente. Así que, oh, no, 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 no. Y me dijo, no, no vas a tener Facebook hasta que te gradúes de la secundaria y tal. Entonces, en ese momento ya iba a ser mi quinceñera. Ok. Y me acuerdo que me decía así, mamá, por favor, déjame abrir un Facebook porque quiero invitar a mis... Quiero hacer un evento en Facebook y invitar a mis amigos. Era la onda hacer eventos en Facebook. No, me acuerdo. Yo iba en la... Bueno, yo... Verga. ¿Cómo te explico que ya tiene... Que salí de la prepa en dos mil quince? Ah. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo sí estaba bien, bien de moda de ser tu fiestecilla en Facebook y ponerle un nombre en inglés. Ajá. A ver, cincuenta pesos. Borras no pagan. O algo así, ¿no? Bien mamalán. Nosotros ponemos el pisto y el lugar, ustedes el ambiente. Ah, sí. No manches, tal cual. Tal cual. Y ahora me entero en una coche... Una bocina, ¿no? Ahí. Una bocina Bluetooth que cuando la prendes se escuchan... Y si queda de las buenas, sí. De las chinas. Bluetooth connected. Ajá, sí, tal cual. Sí, bueno. Y entonces yo le rogué a mi mamá. Así que, por favor, mamá, déjame hacer mi evento en Facebook. Ok. Ok, está bien. Y ya me dejó abrirlo y, este, tal. Pasó mi quinceñera. Y, pues, le digo que siempre he sido como que, no sé. O sea, antes de TikTok, yo ya grababa TikTok. O sea, grababa videos chistosos, cosas así. Nada más para mandarlos con mis amigos o cosas así. Y, entonces, mis amigos me empezaron a decir así, ay, ¿por qué no te haces una página? ¿Por qué no subes videos? Etcétera. Y, pues, dije un día, pues, ¿por qué no? Y me abrió una página en Facebook. Cuando las páginas de Facebook eran, o sea, de que ya ves que subir videos chistosos. Cuando te echaban la mano los de Facebook, gritó y dijo, joder, su pinche madre, ya. Casi, casi tienes que rogarles ahí, hacerle un testamento y decirle, oye, ¿por qué? Mi video tiene que estar en Facebook, ¿no? Y ya hay que te echen la manita. Porque tu video dice hola. Exacto, sí, ¿no? Tal cual. ¿A quién saludas y por qué, no? Y de todas formas te lo terminan mandando a la goma, sí, 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 tal cual. Literal, no, no, y este, o sea, era la onda en ese entonces, así, de que subiera la goma. Ahorita ya da cringe, o sea, ya pasó de moda. Cierta, ya puro tío ahí, literal. Entonces, cuando era la onda, pues, empecé a subir videos y tal, este, la neta no sé de dónde lo sacaba, o sea, ahorita lo veo y sí me da así de qué pena que no sea por qué subía eso. Ajá. Pero ahí está todavía la página, eh... ¿Cómo se llama? Y subía, y se llama Dana, así tal cual. Tal cual, me va a salir Dana Paola o algo así, no, también la escondes chido, ¿eh? Sí, sí, y subía memes así de qué, de qué, una foto así. Dicen que eres lo que comes, pero yo no haberme, yo no recuerdo haberme comido al amor de tu vida. Ok. O sea, no, tengo cosas que nada que ver. Ok. Y entonces, ya, pues, fui subiendo cosas, subiendo cosas y videos. La neta, videos sí se hicieron de que muy virales. En ese entonces, pues, no era, o sea, ya no suenan como números tan grandes, pero sí tenían así de que más de 100,000 compartidas y cosas así. O sea, sí llegaban números muy, muy grandes y se hacían de que lo subían por aquí, lo subían por allá, etcétera. Y ahorita la página ya no la uso desde hace años, literal, unos dos, tres años después, por lo mismo que fue pasando de moda, me centré en otras cosas, etcétera. La página se quedó como en 265,000. Ok, buen número, buena cifra. Sí, y ahí está, pero pues ya no la uso, o sea, ya estaba muertísima, ya no la uso. Pero sí tenía muchos videos de cualquier cosa, así de que cantando en el carro, el grabón de la escuela. Y son buenos recuerdos. Ya de ahí, me pasé a Instagram. En Instagram, pues, tenía seguidores por lo mismo de Facebook. Pero también tenía una página, esos eran como hobbies. Tenía una página donde subía contenido con amigas, así como que de libros, y hacíamos memes de libros. Y también tenía una página de momos de la gracia. Bueno, no era así como para crecer, o sea, ese era el hobby. Ok, ok, ¿eras grasosa tú? Sí, sí, papudo, tú jugué. No te pases de lanza, oye, qué loco. Sí. ¿Esa su ídolo banda? No, no es cierto, no es cierto. Arriba la grasa. Qué grasa, papús. Y bueno, entonces tenía también la mía, la personal que era Dana SM, tenía como 5,000, 8,000 seguidores. Pero, pues, es que de esos números te estoy hablando. Que en ese entonces, era como que, wow. Ahorita ya es muy normal ver a cualquier persona con 10,000. O sea, ya es como que... Cualquier pendejo, ¿verdad? Es en donde tú pides. Yo en mi página de 8,900, ¿no? Claro, Loxo también le hacía un chingo, pero gracias. Te dicen los de Loxo. Si no tienes 5,000 seguidores, no vas a pasar. Literal ya es como un requisito. Tal cual. En ahora. O sea, literal ya se volvió algo muy influyente en la vida de todos. Los números cada vez importan más. Y cada vez suben más. O sea, literal cada vez, este... Ya antes de tener 2,000 seguidores era wow. Y ahorita ya es... Cosa. O sea, te das cuenta de que cambia mucho. Claro. Y en ese entonces yo tenía como 5,000, 8,000 en Instagram. Y me lo cerraron. Una vez que... Caray. Me metió la grasa, hermanos. Ya ven, ya ven. Por algo, por algo valieron, madre ta. No. Me lo tiró Legión. Fíjate. Tanto y todo peor. Me compró unas panditas. Tengo claramente el día en que me cerraron la cuenta. No sé si fue por eso, pero me parece una completa casualidad que haya pasado. Me compró unas panditas esa vez. Y yo tenía un amigo que era... Que vendía mota. Entonces. Y eran panditas. Y entonces las vendimos en Instagram, mi valió madre. Nos hicimos nenis. Ok. No, es cierto, es cierto. Yo en ese entonces seguía a un chavo que tenía como 100,000, algo así. Y vi que hizo una colaboración con panditas. Y se me hizo muy padre porque a mí me gustan mucho las panditas. Entonces yo dije, ah, no. Yo un día quiero colaborar con panditas. El caso es que grabé historias comiendo panditas y etiqueté a panditas en México y le puse panditas en México. Por favor, denme sponsor, algo así. Ok. Y le puse como dos, tres historias. Ok. Pasó el resto del día, me duermo, me despierto y me dice, tu cuenta ha sido suspendida. Ah, cabrón. ¿Por qué? O sea, no me dieron razón. Por pedinche, iba a decir. Mandé, mandé por mis huevos. Por mis huevos, Instagram, iba a decir. Me levanté y me quedé así de que LOL. Este, mandé correo. O sea, ya ves que te piden una foto tuya con números escritos para ver que si eres tú. Les valió. No la recuperé. No manches. Y empezar de cero en Instagram. Hasta eso, he tenido suerte que cada vez que me cierran algo, vuelvo. Ahora sí que lo que no te mata a ti es de más. Ok. A mí también se pasó con Facebook. Primero abrí una. Es lo que te iba a preguntar ahorita. A ti no te tocó de que de repente te empezaron a censurar memes de hace dos años, tres años y tú como de qué pedo. O no te pasó a ti eso. No, pero siempre me sacaban algo que el caso es que no podía monetizar mi página. Ok. Siempre me sacaban cualquier cosa de que estaba en revisión, en revisión, en revisión. Y creo que eso fue lo que al final me cansó. O sea, dije. Sí, sí, es terrible. ¿Qué voy a ganar de esto? Tu pelo es demasiado rosa e incomple con las normas del pelo rosa de Facebook. La comunidad puede ser muy frágil en cuanto al pelo rosa. De hecho, el plan era empezar a streamear en Facebook Gaming. Qué bueno que no lo hiciste, amiga. Qué bueno que no lo hiciste. Y dije, bueno, lo voy a hacer en la página que ya tengo. Pero me di cuenta de que ya tenía ese problema de que siempre estaba en revisión. Y dije, no, o sea, no se va a poder el rollo de las estrellas y tal. O sea, ya sé cómo es Facebook. Y dije, no, ¿sabes qué? Aunque me toque empezar de cero, mejor me voy a venir a Twitch. Y a ver, espérate, que se me olvidó lo que te estaba diciendo. Ah, la primera página de Facebook. ¿Cómo te llamas? Estábamos hablando de tu nombre. No, no es cierto. Tuve primero una página de Facebook. Iba creciendo. Me la cerraron a los 16.000. Ok. La primera. Y luego tuve que abrir la nueva. Y luego ya fue con la que me quedé. En Instagram me pasó igual. A los 5, 8.000 me la cerraron. Y me tuve que abrir uno nuevo. Pero parece, neta, parece que cada que me cierran algo. Me va mejor en la siguiente clave. Ya después de Instagram me empezó a seguir gente. Pues por las historias que subía, etcétera. Y tal. Hasta ahí estaba completamente como que normal la cosa. Hasta que me abrí TikTok. Ok. Yo sí me abrí TikTok hace ya años. O sea, ya como que. Ah, neta. Desde que era, ¿cómo era? ¿Musical y algo así? Nada más así. Yo tenía Musical.ly, pero no. Serio, serio. Ya que se cambió a TikTok. Y vi que más la onda de que la gente lo estaba usando. Cuando daba cringe tener TikTok. Sí, sí, sí. En ese entonces yo. Cuando estaban los de la India usando TikTok todavía. Era genial. En ese entonces entré a TikTok. Y pues simplemente fui yo. O sea, tontería y media. Y fui subiendo, 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 subiendo. Pero luego ya como que lo dejé. O sea, también como que no, no me llenaba. Y me quedé. Ahorita tengo 130 mil. Pero ya hubo. Es que por lo mismo de que a veces hacía mucho activismo. TikTok también me fue quitando alcance. Ok. O sea, o me llegaban muchas denuncias de papulinses que se enojaban con mi contenido. Y me fueron así como quitando alcance. De gobiernos porque seguía vendiendo panditas. O sea, valió madres. O sea, valió Instagram con TikTok. Y pues así. O sea, igual que Facebook te van quitando alcance. Y pues como quiera pierdes este como. Las ganas de tener su contenido ahí. Pues claro. Y pues ya lo dejé. Y me centré más en Instagram. Me centré más así como que. Bueno, pues ya tenía a varia gente de TikTok. Y luego ya me centré en Instagram. Y ahorita tengo 38 mil creo en Instagram. Y el año pasado, el día de mi cumpleaños. O sea, hasta ese entonces todo estaba normal. Antes de la pandemia. En inicios de la pandemia tenía así como que 10 mil seguidores. Y luego ya en la pandemia como que me. Este. Bueno. Le vamos a tratar de traducir lo que dice. No, ya no quiero panditas. No, es que panditas rojos no. Eso lo echas mucho. ¿Ya? Entró mi mamá latinoamericana, perdón. No, está bien, está bien. ¿Qué estás haciendo con quien estás hablando? Porque no la de el Airfire. No, el Airfire, banda. El Air. Pido perdón. Oye, ¿qué es el Airfire? Oye, ¿qué es esa madre que no lavaste? La freidora, la freidora. Ah, ok. Para las que somos de México. Donde las doñitas hacen las quesadillas, banda. Sí, sí, sí. Se enojó porque dice que. Ya te dije que cuando la desocupes. Tienes que lavarla. Ok, mamá. Ya ves. Siempre. No es cosa. No es cosa. Que me sorprenda. Siempre que usted se destrime entre a mitad. Literal, toda mi familia está a mitad de esto. Ya preséntales a tu jefecita. Aquí en directo. No, ya todos lo conocen. Ah, ya. O sea, ya es famosa en tu canal también. Ya es parte del canal. Ya todos lo conocen como mamá espino. ¿Ya tienen un emote en tu chat de tu jefecita regañándote? De mi mamá no, pero de mi perrita que siempre viene sí tenemos. Falta el de la mamá. Ah, y que está ahí para cuando entre tu mamá todos pongan ahí el hey, hey, la fryer. Sí, sí, es buena idea de model, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Échale, échale. Oye, ahorita que tú mencionas todas esas broncas que tuviste con Facebook, ahí te va la triste historia de la vida, ¿no? Yo en Facebook empecé. Pongan música, por favor, mientras cuento la historia. Nada más no lloren tanto porque me gana el sentimiento. Yo empecé hace dos años en Facebook también y todo mamalón, todo mamalón, como dos, tres años en Facebook. Este, éramos acá memes, acá mamalones y acá. Y luego dije, a la verga, ¿se puede hacer stream aquí? Halo, todo chingón, íbamos, buen crecimiento, un alcance así chingón. De repente, que fue, de hecho, ya vamos para un año. Pelas, literal. Se acabó tu fiesta. Literal, así en general de la página eran casi tres millones de alcance de personas que el mes y todo así, mamalón, mamalón, mamalón. Este, ahorita ya valió madres, ¿no? Porque, pues, Facebook literal recortó un chingo de alcances y un chingo de páginas. Porque después me enteré que fue bastantes, bastantes páginas las que les pasó. Literal, el 10% del alcance, el 10% de todo. Y se vio bien marcado, porque ya nada más llegaba que te gustaba unos 30 mil, así, tú dices, ay, incluso en los directos ya teníamos luego así directos de 60, 70, 80 personas. Que, pues, para ese entonces, pues, digo, yo apenas llevaba un poquillo tiempo, estaba mamalón, ¿no? De no, ya, valió madres. Y dije, la madre. Y de repente llegaban las notificaciones. Este meme, este meme, este meme de hace un año, de hace dos años. ¡Bum, bum, bum! ¡Oh, manches! Bueno, para no hacer la... Es que el problema es que cada vez agregan más cosas de que no se puede. O sea, también por cualquier cosa, luego te quieren bloquear la cuenta, etcétera. Sí, no manches, se pasan de lanza y todavía dijeras, ok, a partir de ahora que ponemos esta regla para adelante. Pero no, ellos la meten y lo que hiciste atrás, pingó su madre. Es que es lo peor, que no te ponen así como un castigo, por así decirlo. O sea, si ya tienes una advertencia, ya podrías decir que ya valió tu página. Sí, no. O sea, y no es broma, banda. Aguas con sus... Aguas, va, si están en Facebook, jueganse a Twitch, banda. Ni hagan nada ahí, la neta. O sea, porque va un año de que literal nos pusieron tu página ya no se recomienda a personas nuevas. Este, tu página está en riesgo de eliminarse. Tu página sigue como un buen de restricciones. Ya vamos para un año y sigue. Por cualquier cosita, ya no te dejan monetizar. O sea, monetizar es muy difícil. Tal cual. Muy, muy difícil. No, te digo, ya va un año. Ahorita en junio cumplimos ya un año de esa, que empezó esa restricción. De la tragedia. Y borré todo el contenido de dos años. No sabes cuánto me dolió, un chingo de cosas. Y como que ya no se quitó. Un año y sigue ahí la restricción. Sí, no, yo no he borrado lo mío. Sí traté de borrar algunos para cuando te digo que quise empezar a streamear. Pero vi que nomás no, y dije, no, ¿sabes qué? Sí, no. No, no, no. Vaya madre, banda. Y pues me vine aquí a la plataforma morada. Es chida, yo vengo de aquí en diciembre, empecé aquí en Twitch y la neta... La neta de haber sabido antes. Dije, no mames, dos años, pinche Facebook. Jesús, ni siquiera tantita consideración. Literal. No, y aquí tienes más libertad de contenido como quiera. Claro. O sea, yo nada más de streamers veía, sabía, o sea, te digo yo, si me hubieran dicho hace un año que iba a estar aquí, o sea, de que iba a estar así, de que con audífonos, gamer y computadora, no les hubiera creído. Ok. O sea, es algo que cambió completamente mi vida. Yo lo único que conocía era así de que Ari Juan. Y Ari, pues, por Facebook. Claro. Entonces me acuerdo que ese día, el día siguiente a mi cumpleaños, mi prima se quedó a dormir en mi casa. Y yo estaba viendo a Ari y me dijo, oye, ¿tú por qué no te haces streamer? Y le dije, ay, ¿yo qué voy a hacer? O sea, mira a la prima, no mames, ¿no? Le dije, no, ¿qué voy a hacer yo? O sea, yo no sé nada de, yo no, la verdad, yo no era gamer antes de empezar a streamer. No, no, no. No, no le jugaste al Minecraft, nada de ese pedo. Solo tenía un Switch. Ok. Y ya era todo, o sea, pero es la consola más básica, o sea. Sí, sí, el Smash, ¿no? Y ya. Sí, nunca un PlayStation o un Xbox, nunca, nunca, nunca. Y como ni siquiera tengo hermanos, o sea, no era como que algo así. Entonces, este, me dijo, ¿por qué no te haces streamer? Y le dije, ay, sí, seguramente me voy a hacer streamer, ¿con qué? ¿Qué voy a hacer? Y me dijo, no, pues, pues, no sé, del teléfono o algo. Y le dije, no, pues, ok. Entonces, estábamos ahí en la sala de mi casa. Y puse el, conecté el Switch a la tele y puse el teléfono a grabar la tele con el teléfono. Ok, tú empezaste con esa moda entonces de los que grababan con su espejo y su computadora y todo ese pedo. No, no, espera. En ese sí. O sea, fue el primero de que puse en la tele. Ok. Ya después, como un mes después, sí llegué a poner, lo acepto, un espejo y le hago el Switch enfrente. Ok. Y grababa con el teléfono. Mamalón, mamalón. Con el teléfono en el canal debe haber clips de eso todavía. Eso fue hace un año, ¿no? Sí, hace, sí, hace como, sí, un año. ¿Cuándo? Es que streamer, o sea, no se rindan. En exclusiva, en exclusiva, ella inventó el poner un espejo y hacer directos en Facebook. Bueno, no fue en Facebook en este caso, pero en Facebook de repente se hizo moda y ahí ves un chingo de banda. Lo peor de todo es que tienen un buen de views y es como de, güey, qué pedo. De haber sabido. Le ponen streamer, pobre. Ajá. De haber sabido, me ando comprando una PC Game y acá todo acá bien mamalón. Ah, güey, de haber sabido ya en mi carro mi espejito y me pongo ahora al Free Fire. Así, o sea, la verdad, yo sí duré muchos meses así. Luego ya de, hacía muchos just chatting, o sea, yo nada más hablando, dibujando, etcétera. Y jugando, pues grabando con el teléfono. Porque la neta no tenía, o sea, no tenía dinero para comprarme una computadora. Para comprarte algo para streamer, sí se necesita invertirle. No, ni esta banda. Y después yo tenía una laptop en mi casa, pero literal la laptop no me aguantaba nada. O sea, lo de la laptop fue cuando Among Us se empezó a poner de moda. Ok. Y jugué como, como era lo único que me soportaba, era como que lo único que jugué por un mes. Pero aprovechaste el boom también, ¿no? O sea, aprovechaste el boom de Among Us. Este, lo jugué mucho tiempo, pero también, por lo mismo de que no tenía como que los recursos, no tomaba el streaming tan en serio. O sea, no lo hacía a diario, este, streameaba y luego una o dos semanas no, y luego sí, y luego otra vez no, etcétera. Y en eso, este, empecé a trabajar en mi propio negocio, con dos sencillas aplicaciones. Nah, literal. Oye, es lo que te iba a preguntar ahorita, pero vas adelantito. Este, empecé con mi negocio y ahora sí que fue meterle a mi negocio. En verdad fue una chinga, perdónenme por la palabra, pero... Panditas galácticos, ya se la saben. Cómprele panditas que te van a... Negociazo. Ahí en California es legal, y ahorita se está haciendo de un pasto, manda, uh. Sí, háblense inbox, no, no es cierto, no es cierto. ¿De qué da tu negocio, si no es indiscreción? Aparte de los panditas. Yo pinto, y entonces hacía de que las fundas pintadas, no sé si las conozcas. ¿El celular? Sí. Ah, sí, he visto un chingo de videos, así que la hacen así rápido, o sea, bueno, está adelantado. Yo empecé ese negocio cuando todavía no era tan comercial como ahorita, o sea, fue desde el año pasado. O sea, lo agarré en verdad cuando era como que apenas algo guau. Oye, ¿y tienes una por ahí, de casualidad? Ah. A ver, digo, a ver. Creo que no, es que no he hecho, desde que me vine para acá no he hecho, pero esta es una pintura que yo hice. Ah, ¿tú la hiciste? A ver, a ver, a ver. A ver, déjala, traigo. Ah, mamalón, mire, manda puro talento, chavos. Para que vean, aparte del tráfico de panditas galácticos, banda, hay que, pues el talento acá está mamalón, eh. Esta la pinté hace como un mes. Ok. Es una pintura al óleo, ¿no? Es acrílico. No he pintado con óleo, pero es acrílico sobre el lienzo. Ok. La pinté hace como un mes. Me gusta mucho pintar. Y tengo, sí tengo fotos de las fundas que he hecho. Fotos sí tengo. Ah, ok. Y entonces me puse a trabajar así de que súper, súper, súper metida en eso durante como un mes. O sea, ya tenía tiempo, pero ese mes. Le dedicaste full. Si era de dormirme, este, como, mira. Ay, no sé qué, no se va a ver. Ay, a ver, hija, a ver. Así ya como ya, ya como viejito acá, viendo, ¿no? Ya de lejitos, dona, ¿por qué? No, hombre, no se va a ver, está todo puachín. Se ve que está sucia la pantalla. Perdón. Pues esta es una de Cacadru. Ah, mira, mamalón, ¿eh? La hice así. Pues así, o sea, de cualquier cosa. Así de qué tipo, de Bad Bunny, etcétera. Ah, esa le va a mamar a mi carnal, ¿eh? Mi carnal, mi carnal le pones Bad Bunny. Ok. Somos dos, somos dos. Y así, o sea, la verdad es que pintar me gusta y se me hace así como que cualquier, o sea, ña, pintar. Me dormía como las cuatro de la mañana, la verdad. Es que casi todos los días. Y empecé a hacer envíos a todo México. Ok. Entonces tenía mucho trabajo, la verdad. Y junté el dinero para mi computadora. ¿Cuánto tardabas en hacer una funda? ¿Cuánto tardas, más o menos? Dependía del... De lo difícil. Pues claro, sí, no es lo mismo hacerte un logo de Bad Bunny que es un ojo a un enano albino destazando un borrego con hambre de fondo y una explosión, ¿no? Pues sí, o sea, sí, claro, pero aprox. Unas dos horas, tal vez, mínimo, yo creo. Ok. Y se secaba en un día, un día y medio y luego ya pues de eso. El show del envío y del empaquetado y tal. Que págame, perro, ¿no? Son recuerdos de Vietnam. Ok. No, fíjate que hasta eso nunca tuve un problema de que no me pagaran porque yo no quise batallar. O sea, me vas a pagar todo primero y luego yo te lo mando. Porque sí me pasa que se confían de que, ay, no, págamelo cuando ya te lo vaya a mandar y luego, pum, te lo dejaron. No, yo no quise batallar. O sea, les dije, no, si lo quieres... Pága, perro, pága. A ver, espérame. Dale, dale. Pim, 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 pim. Pedido, banda, pedido de panditas. Tiene que atenderlos rápido. La banda no espera luego. No, la escuela, la escuela. Ah, la escuela. Hola, en exclusión, banda, las calificaciones. No, no, no me llegó la noticia, entonces creo que no. Uf, ni modo. Entonces, este, y pues sí, me compré mi computadora. Ok. Y luego ya pues empecé con unas cositas. La computadora y luego ya sabes, un monitor y luego que sí, que sí, el mouse, pa' de así. Y pues ya, ahora ya tengo un setup decente, podría decirse. Y pues ya ha sido un proceso largo. Claro. Largo, pero ha valido la pena. Y siento que para el año casi que llevo, siento que he tenido un buen crecimiento. O sea, tal vez no he sido la streamer más grande que exista, pero también no me tomo tan, o sea, me lo tomo en serio, pero no me clavo tanto en los números. En verdad, sí me gustaba hacerlo de Facebook y sí me gustaba, pues no sé, subir TikTok, etcétera, pero nunca sentía como que me llenara completamente, ¿sabes? Claro. O sea, como que lo hacía y luego lo dejaba. Pero el streaming yo siento que es lo mío. Es por primera vez que siento que algo me llena y me gusta. O sea, en verdad disfruto mucho hacerlo aún así, aunque lo haga todos los días, no me aburro. Claro. Claro. No, es que cada día es algo diferente. Oye, una duda ahorita que me surgió cuando me estabas diciendo lo de tu negocio. ¿A cuánto dabas las fundas? Porque para comprarte un seto mamalón. Así que tú digas, puta, tres por dos acá en el tianguis, pues no, ¿verdad? Pues es que dependía. O sea, la verdad dependía todo del diseño. Dependía si tenía el modelo de teléfono que querían. Ahí va, por ejemplo, por ejemplo, para un iPhone 11, mi enano albino destazando un borrego con amblo de fondo y una explosión, ¿cuánto lo cotizarías? Bueno, si fuera con envío, tal vez unos 400 y algo. Tal vez. Ok. Con envío, porque simplemente de envío sí es mucho. Sí. O sea, sí es muy caro. Son como casi 200 varos, ¿no? Sí, o sea, sí es mucho. Y eso agregale que luego me llegaban, así que no tienes funda para el Xiaomi Mi 750. Para el Kawasaki, Shanga-Haigui. Es que es nuevo. Es nuevo. Te juro que tenía, este, primero las tenía que comprar una a una. Ya después que el negocio se creció, ya tenía un proveedor bien, bien, que me las daba a precio mayoreo. Y él sí, pues, como son proveedores, me daba una listota de todos los modelos que tenía. Y había modelos que ni siquiera en esas listas estaban. O sea, te lo juro, te lo juro. No manches. ¿De dónde lo voy a sacar? Y si eran locales, le decían, no, pues tráeme tu funda y yo te la pinto. Me voy a tardar más buscándola que en traérmela. Sí, sí, sí. Ya de plano, ya de vida, carnal. La neta, tu modelo está descontinuado desde la Primera Guerra Mundial ya. Literal. Como que ya no. Ok, oye, y por ejemplo, tú, o sea, cuando ya empezaste este rollo de los streams y así, ¿tu familia qué te decía? ¿Ya lo aceptó? ¿Te apoya? ¿No te apoya? ¿Qué te dicen? ¿Mejor estudia? ¿O cómo está ese business? No, pues es que, o sea, sigo estudiando. En verdad, el streaming no lo pondría sobre mi escuela porque sí me gustaría poder dedicarme a esto, pero también me gustaría terminar mi escuela porque la escuela también, mi carrera, es algo que me gusta. Primero mi mamá, cuando iba a comprar la computadora, sí muchas veces me dijo así que estás segura que te vas a gastar todo tu dinero en eso, o sea, porque es mucho dinero. Y yo le dije de que sí, pues ya, y la tuve que comprar, o sea, yo sola porque mi mamá pensaba que era algo que iba a agarrar y dejarlo. Claro. Y le dije, no, pues sí estoy segura. Primero sí como que decía de que no, pues pasas mucho tiempo, etcétera. Mi mamá no le entiende mucho estas cosas. La verdad es que no le entiende mucho y pues por lo mismo de que no entiende como que el rango de las cosas a veces puede que no se emocione. La magnitud, ¿no? De como si tú le dices, no mames jefa, tengo 26 mil headdores en tal y es como de, ah, pues órale, pues déjate regaño mientras estás en directo, ¿no? Es el momento de decirte, ¿por qué no limpiaste la fryer? Sí, literal, este, o sea, como que le digo, ay mamá, pasó tal cosa o ya llevo tal cosa. Mi placa de un millón de YouTube y la jefa, Simón, ¿cuándo lavas el baño, no? ¿Qué pedo? Simón, ¿pero vas a lavar la fryer o qué? Ok, pero ¿cuándo lavas el baño? Exacto. No, son cosas de mamás mexicanas, ya. Sí, tal cual. La verdad. Tal cual. Y pues, no, aún como que no, como que no, por lo mismo de que no le entiende, como que no, mi mamá primero pensaba que Twitch no me iba a dar mi dinero. O sea, primero pensaba que Twitch me iba a estafar. ¿Tú qué vas a andar ganando en esas cosas? No, hija, los panditas son los que dejan. Le decía así que, oye mamá, yo llevo de que cinco dólares, veinte dólares. Y le decía, hasta que no vea que te lo den, no lo voy a creer. Y, o sea, pensaba que me iban a estafar. No me quería prestar su tarjeta para... Para el cobro. Para prestar el dinero, porque pensaba que le iba a gastar algo. Es que yo lo vi en la Rosa de Guadalupe, hija, no, 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 hija, eso del no. No, sí, y este, y ahorita, este, como que ya lo respeta más. Sí, a veces entra en el cuarto y ve que estoy en la cama viendo TikToks o cualquier cosa. Me dice, ¿y eso que no estás en tu chingadera? Y le digo, mamá mexicana tal cual. Hoy fue mi día de descanso. Y para literal, entra, entra y me dice, ¿y eso que no estás en tu chingadera? Y le dije, este... ¡Qué joya! Este, ¿qué más? O me dice, cuando me regaña, me dice, si vas a querer estar en tus cosas, o vas a querer meterte ahí en la tarde, a mí no me interesa. Pero tienes que ayudar aquí en la casa si te quieres ir a encerrar a tu cuarto. Ok. A mí no me interesa que pegues la renta, que pagues los... No me interesa que ganes una, la nota. Aquí, aquí te desatrapea. Aquí se lava el fryer. Aquí no hay bronca. Literal. Y este... Y pues entonces no, como que todavía no ve la magnitud que puede ser. Ajá. O no lo toma con la seriedad que puede llegar a ser. Pero como que... Yo siento que como que ve que es algo que me gusta. Ok. Y dice, ah, pues, ok. Y ya. Y a veces sí me dice así de que... Ay, qué bueno que ya van a llegar los papeles y ya vas a tener 18 para que busques grabar. Para que te vayas yendo de la casa, ¿no? Ya me harté tu escándalo. Que nunca lava el fryer. Para que... Para que busques trabajo. Y este... Y yo de... Y yo queriendo ser streamer. Sí, oye, pero por ejemplo, tú en lo personal... Poniendo así un ejemplo, ¿no? Estás estudiando y todo el pedo, ¿no? Así, pues, tío, tienes 17, ¿no? Igual estás chiquita, pues. Estás chiquita, de acuerdo. Este, pero en un futuro, en un tiempo que tú digas, a la madre, esto de los directos ya está bien mamalón. O sea, tú sí ya lo empezarías a ver más como un... Como tu trabajo ya, o seguiría siendo un... Ah, pues... No, yo siempre desde el día uno en que empecé esto y vi que tenía como que... La posibilidad... Siempre mi sueño ha sido poder vivir de esto porque me gusta. Y te digo, no lo dejaría por la escuela. De hecho, esto me gustaría usarlo para pagar mi escuela. Ok. Porque acá la educación es súper... Ah, sí, la universidad, los United, sí. Ay, agárrate. Lo usaría para pagar mi escuela, pero sí no me gustaría en algún momento tener que dejar de hacerlo por tener que tener otro trabajo. Ok. Porque no pueda cubrir mis gastos o cosas así. Me gustaría que esto pudiera como que abastecerme, por así decirlo. En verdad me gustaría que pudiera hacer mi trabajo. Y si me graduara y viera que esto va bien, o sea, de que... Pues obviamente me quedaría trabajando de esto en vez de lo de la carrera. Pero ya con la carrera terminada. O sea, tu plan sí es... Aunque Twitch ya pueda pagarte, incluso vivir tú sola y todo ese pedo. O sea, tú sí... Tu mente sí es terminar la carrera, pase lo que pase. Sí, porque la verdad... Puedes tener un buen... Puedes tener un muy buen momento aquí y ser el mejor, el mejor youtuber, etc. Pero va a llegar un momento en donde va a pasar tu momento de fama. O sea, tenemos que ser realistas. O sea, las modas cambian. Esto de ser streamer en unos años ya va a ser... O sea, y al igual que de ser youtuber, o sea, va a haber algo nuevo. Claro. Y el que no se adapte, pues, va a valer. Y no... Y además, te repito, me gusta el rollo de la carrera. O sea, sí me gustaría poder ejercer mi carrera también en algún momento. ¿Qué carrera es la que vas a elegir? Quiero estudiar ingeniería mecánica. Y ya que me gradúe, no sé si me especializaría en ingeniería mecánica biomédica. O sea, de que para hacer prótesis y cosas así. Ok. O aeroespacial. No estoy segura. Oye... Mi sueño siempre ha sido trabajar en la NASA. Oye, ahorita, ahorita todo ese pedo de los viajes a Marte, la luna que es Starling y ese, y toda esa mamada, ¿está mamalón, eh? Y más ahorita que estás allá, ¿no? Igual. Oye, con esa don Elon Musk y dices, hey, carnal. Y aquí entre nos, iba muy cerca, o sea, pues, por todo el país ahí, este, así que oficina de la NASA. Y desde chiquita, desde que tengo memoria, siempre mi sueño ha sido así de que he trabajado en la NASA. Ok. Y por cosas del destino, llegué a la ciudad en donde está la planta principal. O sea, de donde hay más trabajos, estoy viviendo aquí. Ok. Literal es... Y mi plan desde chiquita era estudiar, terminar mi carrera en México, este, ya tener un buen trabajo que me pudiera mandar a trabajar a Estados Unidos o a otro país, ya sabes, pues, como todos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Queriendo salir. Y dije, pues, voy a terminar viviendo ya de grande en Estados Unidos y voy a poder trabajar en la NASA. O sea, esa era como la línea que tenía pintada en mi vida. Sí, sí, sí. Por azar, desde el destino, mi vida cambia de un momento a otro. Mi mamá conoce a su actual esposo, este, y todo pasa muy rápido, todo pasa muy rápido. Empiezo a escuchar rumores de que, ay, no, y si nos vamos a vivir para allá. Luego mi mamá dice que, ay, no, si nos vamos a ir a vivir para allá. Y así, un día completamente, el hermano me dice, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir ya, porque si no la papelería no va a poder entrar porque tú ya vas a cumplir 18. Ok. Y tengo que dejar completamente mi vida allá y venirme para acá. Primero me iba a ir a una ciudad más cerca. Yo quería irme para allá porque mi novio vive en, no vive en México, él es también de Estados Unidos, pero vivía en la frontera. Ok. O sea, vivía, vive en la orillita. Y yo, pues, no quería dejarlo a él, a mis amigos, mi escuela. Ok. Y, este, y pues al final nos vinimos, así que todo fue súper rápido y terminé justo en la ciudad en donde, en donde necesitaba como que estar para poder trabajar en donde siempre quise. Ok. Y me cayó el 20, justo cuando estaba acá. Porque dije, o sea, ¿cómo puede ser que la vida te dé tantas, o sea, tantas vueltas? Claro. Que todo lo que siempre tenía planeado en mi vida, de estudiar en México y tal, y ya cuando fuera adulta, poder llegar aquí y trabajar en donde quisiera, la vida me lo pusiera justo enfrente de mí, así de la nada. O sea, me sorprendió mucho el hecho de haber llegado, o sea, aquí de un día para otro. O sea, cosas que tenía planeado estar viviendo en años, ya lo estoy viviendo ahorita. Wow. Y, pues, me cambió mi plan de estudio, mi plan de vida completamente, porque, pues, ya tenía como que un caminito que estar siguiendo para cumplir mis metas. Y, pues, ya estoy acá. Entonces, ya va a ser mucho más fácil también. Obvio. No, y es súper importante, banda, que nos esté viendo, este, nos esté escuchando, etcétera, este, tengan un plan de vida. O sea, a lo mejor tú dices, güey, tengo 15 años que voy a andar planeando la verga, ¿no? Hagan su plan, o sea, a final de cuentas uno nunca sabe, como por ejemplo aquí nos está diciendo esta Dan, este, uno nunca sabe lo que vaya a pasar en un futuro, ¿no? O sea, la neta, hagan su plan de vida, fíjense muy bien sus metas a corto, mediano, largo plazo. Y, eventualmente, si ustedes siguen trabajando duro y le echan ganas, etcétera, pues, en algún momento se va a dar. Y, a final de cuentas, eso es lo importante para, pues, más que nada para poder estar chingón con uno mismo, ¿no? Que dices, ok, yo siempre quise hacer esto, lo estoy haciendo. Y algo que realmente les apasione, banda, porque, imagínate, yo no estudiaría una, este, mecánica aeroespacial agrónoma terrícola. Y, si no me apasionar o no me gustar ese pedo, ¿no? También. Pero, pues, fíjense, o sea, es importante llevar como que un camino, pero no clavarse, por lo mismo de que puede ser que las cosas no pasen siempre como queremos. Y también hay que, o sea, también hay que ser realistas, siempre tener un plan B. Que nunca sabemos que, mira, mi plan era pedir una beca para el Tecnológico de Monterrey, o irme a la Uni de Monterrey y termine acá. O sea, literal, todo cambió completamente. Claro, y uno nunca, a final de cuentas, nunca sabe por qué, o sea, por algo pasan y, pues, hay que esperar. Hay que esperar, ahora sí que, pues, que esto pegue y que esto salga. Sobrevivir y vencer. Es de un comercial, es de un comercial. Mamalón, mamalón, ¿eh? O sea, aplica, aplica chingón. Oye, pues, qué chingón, ¿eh? Qué bueno que, o sea, a mí me sorprende, este, porque yo creo que de todos los invitados que hemos tenido ahorita en BunkerCast, yo creo que sí eres la más chavita, ¿eh? Eres la más joven. Ya. Sí, era la más chavita, pero yo creo que, aunque yo creo que es la más chavita, pero también una de las más centradas, a pesar de que he tenido a varios, yo creo que eres de los que más tienen, o sea, saben bien el camino que quieren y saben bien lo que quieren llegar a hacer, ¿sabes? Pues, este, obviamente, pues, todo camino tiene sus dificultades y todo ese show, este, problemas y todo ese rollo. ¿Tú cómo, cómo has enfrentado los problemas que has tenido hasta este momento? ¿Qué le podrías tú decir a la gente que a lo mejor igual está intentando, este, empezar todo este pedo y diría, ay, güey, no, estoy bajoneado, no sé qué hacer, o así? O sea, ¿tú cómo sobrellevas los problemas que traen el ser creador de contenido? Bueno, yo esto se lo he dicho muchas veces, bueno, un par de veces a mi chat, porque ya ves que siempre llegan y de que, ay, qué consejos me puedes dar porque quiero empezar a streamear o voy a empezar a streamear, etcétera. Bueno, lo primero, el primer consejo que yo les podría dar es que debes de tener una mente fuerte, o sea, debes de estar consciente de que así como va a haber momentos muy buenos, va a haber momentos, puede haber momentos muy malos. O sea, puede haber días que tengan, no sé, 200, 1000 viewers, y luego va a llegar otro día en donde nada más te van a estar viendo como 50, 40. Y eso a personas que puede que se lo tomen, no en serio, porque todos nos lo tomamos en serio, también muy a pecho, te puede llegar a afectar muy feo. O sea, puedes pensar que ya no lo estás logrando, que ya no sirves para eso, etcétera. Y yo creo que sí es importante tener claro que como en todo hay altas y bajas, o sea, vas a tener buenos momentos y vas a tener malos momentos. Pero para eso tienes que ser constante. Yo creo que la constancia es una de las cosas más importantes, al menos en el streaming, es una de las cosas más importantes. Porque cada día cuenta, o sea, si no sea un día muy, muy bueno, es importante como que ser, ser constante en lo que estás haciendo. Y qué más? Mantenerte mucho en contacto con tu comunidad, ser agradecido. No estaríamos en el lugar en donde estamos si no fuera por ellos, en verdad. O sea, todos se lo debemos a ellos. Totalmente. ¿Qué más? ¿Qué consejo? No dejarse llevar por el hate, porque a veces puede llegar cualquier persona a decirte cualquier tontería. Y sí puede llegar a afectar mucho, lo digo porque me ha pasado. Ok. Y sobre todo, no perder las esperanzas. O sea, no dejar de soñar. En verdad, nunca, nunca puedes llegar a darte cuenta de todo lo que puedes lograr. Si hasta hace tres meses, cuatro meses, me hubieran dicho lo que hubiera estado logrando ahorita, hasta el día de hoy, no me lo hubiera creído. En verdad no me lo hubiera creído. En diciembre, enero más o menos, tuve la oportunidad de estar en el Falta de Talento de Juan, de Marca y Roberto. Ok. Y yo me acuerdo que desde el primer día que streameé, yo dije de que, ay, pues yo voy a estar ahí, ¿no? O sea, de que un día voy a salir. Aunque fuera de que invitaba porque me seleccionaron en el Discord, literal ese día estaba comiendo. Y llegó la notificación de que hoy falta de talento. Y dije, no, ¿sabes qué? Pues me voy a meter. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? No, no, por favor, no me pregunte. ¿Qué hiciste? ¿Saliste en el video? Si no voy a ir a ver el video, eh. Dije el diálogo de Mamberroy. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, cierto! ¡Cierto, cierto, 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 cierto! Sí, soy. Me acuerdo. Ey, muchas gracias por ese, perdón, perdón. Dale, dale. Dije el diálogo de Mamberroy. Oye, yo lo vi en directo, yo lo vi en directo ese, justo, tal cual, me acuerdo, me acuerdo. Oye, pero te lo reventaste de memoria casi, ¿no? Sí, sí, fui la sensación en esa falta de talento. Oye, pero me llama un chingo la atención de teniendo tu talentazo así de pintar y todo el pedo. ¡Ah! Yo digo el diálogo de Mamberroy como de todo. Es que ya había entrado una chava que sabía dibujar y... Ajá. O sea, había, o sea, ya ves, te imaginarás cuánta gente quiere entrar, obviamente. Ajá, sí, chingo. La gente de Parque Roberto, de Barca, de Juan. Y como ochenta mil personas mínimo, o sea, simplemente en el canal de Juan, simplemente en el de Juan eran más de cincuenta mil. A eso súmale las de Dez, Barca y Roberto. O sea, todas las personas intentando entrar y yo la primera vez que entré, me agarraron. No sé, dije, yo dije, si yo me propongo algo, mi mamá siempre me dice que yo soy muy competitiva. Ok. Si yo me propongo algo, lo tengo que hacer. Y yo dije, ok, ¿qué voy a hacer para que me escojan? O sea, algo así de que nadie más lo va a hacer. O sea, ¿no te lo sabías desde antes? No, sí, sí, me lo sabía. Me lo sabía porque grabé un TikTok que se hizo viral. Ok. Justamente por eso. Pero dije, ¿qué voy a hacer para que me escojan? O sea, o toco el ukelele, o pinto, o no sé, no sé, algo se me tiene que ocurrir. Y dije, ¿sabes qué? Voy a decir el diálogo de Pablo. Y entonces tenías que poner en una lista así de que, ¿cuál es tu talento? Porque los mods del Discord, pues, iban haciendo como filtros, ¿no? Y dije, me sé el diálogo de Mamberroy completo. Y ahí me pasaron a otra sala en donde me entrevistaron los mods, este, ya, de que se los podía decir. Y luego ya de ahí me pasaron a otra sala ya con los seleccionados. Ok. Estuve esperando, te lo juro, como dos o tres horas. Y yo estaba temblando. O sea, imagínate estar temblando. No lo repasaste ni nada. Creo que hasta se te olvidó una parte casi al final, ¿no? Es que yo me sabía, me sé como 30 segundos. O sea, y el video, o sea, como lo grabé para un TikTok. Sí, sí, sí. Me aprendí nada más como que una parte. Pero el video dura un chingo, sí. Me lo puedo aprender, pero nada más me sabía como que es lo del TikTok. Y ya cuando me pasaron, estaba nerviosísimo, estaba nerviosísimo. ¡Claro! Y ya de ahí, pues, le caí muy bien a mucha gente. Me empezaron a seguir, etcétera. Y también, siempre antes de eso le hacía ride a Juan. Pero siempre me agradecía como bro. Porque como estoy como del destino, pensaba que era hombre. Bro, sí, sí. Entonces yo lo etiquetaba en mi historia de Instagram. Ajá. Y le decía, gracias por el agradecimiento, pero soy mujer. Y entonces me contestó en Instagram. O sea, perdón, hermano. También en esa falta de talento te dijo, sale bro, ¿no? Igual como que te empezó a cotorrear. Y entonces ya todos me conocen así como que la bro o la hermano. Ajá. Y ya como que todos me ubicaban. Ya cada que le hacía o le hago ride a Juan, ya es como que, eh, ya es la bro y así. Ajá. De ahí como que me fue ubicando a la gente. Y después de eso, pues, este, me fui haciendo amiga de más streamers. Me empezó a seguir Roberto y más. Me fui como que esa fue como que mi entradita. Tu puerta. A la comunidad. Sí, como que la puertita ya a como que al nivel de streamers, ¿sabes? Claro. Porque como que, pues, no streamers tan grandes, pero sí buenos. O sea, como que ya te ponen al mismo nivel de ellos. Ajá. Esa fue como que mi oportunidad. Seguí, seguí, seguí. Y, este, y ya después de eso. Me fueron invitando a series, este, así de que de, de Ross, etcétera. Ajá. Y, pues, por conexiones, pues, te vas metiendo más. Claro. Te vas metiendo cada vez más. Vas conociendo gente y gente y gente, ¿no? Y luego el otro día, hace como un mes. Ok. Este, este Juan puso de que, tengo varios lugares para ver quién quiere jugar Among. Y, le puse así de que yo. Yo, bro. Ya para que te ubique, ¿no? Y dije, no, pero, o sea, la, yo tenía fe. Ajá. Tuve fe. Claro. Como el mame de la roca. Ya saben. Ajá. Tuve fe. Póngale cuerpo de la roca ahorita. Tuve fe. Exacto, ahí está. Pero, eh, lo puso temprano. Y ya era eso de las ocho de la noche. Y yo dije, no, pues, como ya había aprendido también. Yo dije, no, pues, ya, ya será para la otra. O sea, ya, ya, ya no me habló. Ya es muy tarde. Iba terminando stream. Y, literal, iba, iba a irme al cine. Eran eso de las nueve, diez de la noche. Y era tarde. Me fui al baño. Literal, estaba haciendo del baño. Y en eso me llegó un mensaje el Juan Iquilador. Ey, bro, ¿quieres jugar? Ok, te dijo, bro. O sea, me cortó las ganas de ir al baño. Y le dije, claro que yes. Me vine corriendo otra vez acá. Ya me había cambiado. No, estaba medio cambiarme también. O sea, apenas me iba a cambiar. 99 posibilidades, 1% de fe. Y me vine rápido. O sea, porque me dijo, le puse, claro que yes. Y me puso, pásame tu Discord. Y en cuanto se lo pase, o sea, yo dije, no, de que nos vamos a organizar. No sé. Me marcó y ya estaba en stream. Eso como de... ¿Hola? ¿Hola? Literal. O sea, y esa vez me tocó... Me tocó... Fue una oportunidad muy padre. Sí. Me tocó jugar con Juan, con Comanche, con Staryuki. Ok. Con Werberto Morro. Ok. Con más. O sea, estuvo... Sí, 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 los top. Así, sí, mamalón. Y pues te imaginarás que tan nerviosa. Oh, banda. A mí se me suben los huevos a la garganta tal cual. Literal. O sea, literal. Estaba nerviosísimo. No, sí. Y cuando el Werber me siguió en Twitter, yo dije... Espérate. Y esa vez iba a ir al cine con mi novio. Te digo, ya era tarde. Prioridades. Prioridades. Novio vale madre. Luego llega otro día a la verga. Pero oportunidades así. Están en una cabrona, banda. Y me dije... Lo siento. Lo siento, mi amor. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y no, ya sé. Él me apoya muchísimo. Ok. O sea, siempre me anda regalando cosas para que el setup... Y es que... Él es ingeniero en sistemas. Ah, mamalón. Ya. Él me le da mantenimiento a la computadora y me compra cosas. O sea, le encanta. Mamalón. Es como su lenguaje y es en lo que concordamos. Como que se fusiona. Yo lo necesito. Tú lo sabes. Ok. Literal. Ok. Entonces, ese día, pues, se quedó aquí y fue a comprar Chick-fil-A para que ceráramos. Ok. Y luego dijo... ¿Qué? ¿Estás jugando a mongos con Whatever Tomorrow? Es que sí. Es como... ¿Qué pedo? Ya sé. Porque él lo veía. O sea, lo veía antes. Claro. Y se metió a ver el stream de... En el teléfono. Y de una de esas volteó a ver y me dijo... ¿Qué? ¿Estás jugando a mongos con Whatever Tomorrow? O sea, no le dijiste con quién. Solo le dijiste... Amal, voy a jugar. No le dijiste cómo es el pedo. Le dije... Es que yo no sabía con quién iba a jugar. Ok. O sea, nada más le dije... Juan me invitó y me metió a la llamada. Y en eso se metió al teléfono... A verme en el teléfono. Porque estaba acá en la cama. Y se sacó mucho de onda. Ok. Y ese día, o sea, fue como completamente una locura. Porque el falta de talento fue... Pues como que una oportunidad. Claro. Para así decirlo. O sea, pero esta vez el hecho de que él ya me haya invitado a jugar... Claro. Fue como que guau. Y después del falta de talento, pues te digo que yo los veía... Bueno, los veo. Y estaban jugando. Y yo tengo, de hecho, una destacada de Facebook. Digo, de Instagram. Le tomé una foto y dije... Un día yo voy a estar jugando ahí. Entonces ya, este... El hecho de verme ahí... O sea, esa noche, literal, como que casi no pude dormir de la emoción. Le había sacado otra destacada y ponle... Se los dije... ¡Ah, mamalón! ¡Eh, mamalón! No recuerdo cuando iba comenzando. No te miento, me le acerqué a varios. Entonces, la mayoría me dijo que no podía, me se estribaron. Y no, pues fue algo increíble. Y yo hace como... ¿Cuánto fue? Una o dos semanas, más o menos. Yo sin peo por Ari. O sea, literal, empecé a streamear por Ari. Esa vez no pude jugar con ella. Ok. Porque salió de casa. O sea, no estaba en la casa. Ok. Le preguntaron a Juan de que, ¿por qué no está jugando Ari? Y dijo, ah, es que tengo que salir a algo. Y yo de... ¡No! ¡No! Pero hace dos semanas, estaba en stream. Ok. Y me dijeron, ¿ya viste que Ari Gamebles te sigue en Instagram? Y yo de... Es mentira. O sea, no voy a caer en tus bromas. ¡Mama, es que no te diste cuenta! No me di cuenta. Y entré a Instagram. Te juro que me mie. Cuando vi que Ari me seguía. Claro. Literal. Me quedé en shock. Sí, ¿no? Y es que esa semana... Tuve mucho crecimiento. Porque subí muchos reels y eso. O sea, hubo mucho movimiento en la cuenta. Y me dijeron así, ¿ya viste que Ari Gamebles te sigue en Instagram? Y le dije... Esma, o sea... Esma, banda. Y además, ¿por qué? Como no he tenido interacción con Ari o cosas así. Yo dije, o sea, ¿por qué me va a seguir? Claro. O sea, no tiene sentido. Claro. Y... Pero la... O sea, le di al beneficio de la duda. Ajá. Me metí en ese rato a Instagram y tal. No manches. Solo de Ari Gamebles me mie. Y luego la semana pasada me reaccionó a una historia mía. Ok. Oigan, banda. Es que a lo mejor... A lo mejor, este... Es que es muy distinto, banda, a que un creador grande o alguien grande te siga porque canjeaste puntos del canal. Es muy... Aparte de eso, a que te siga por... Por... Porque... Por gusto. Ajá. Por gusto. O sea, cuando te siguen por gusto y dices... En la madre. O sea, ¿por qué? O sea, si te empiezas a decir, ¿por qué? O sea, ¿qué pedo, no? Y está mamalón porque obviamente se... O sea, se abren más puertas por eso, ¿sabes? Por algo te están siguiendo. No, y sobre todo porque tuvo mucho impacto en mí. Porque si he tenido la oportunidad de decir así, que esa persona va a ser amigo mío algún día. Claro. Me ha pasado con uno que se llama Erick Alaniz, que ahorita ya no hace contenido. Me ha pasado con Diego Ramírez. No sé si lo conozcas. No, la neta no te mentiría. Bueno, bueno, es uno que hace videos así de que súper chistosos. Ok. Y era así de que top en Instagram. Ok. Y a mí me gustaban mucho sus videos y yo dije, un día él va a ser mi amigo. Y termino siendo amigo. Se pasó con Bunker, por ejemplo, y mira, Enos aquí. Claro, claro. Lo viste y... No, no, porque ya Wey te haya comentado. No, no, no. O sea, tú viste y dijiste, ey, está mamalón. Está chingón. Y Enos aquí, banda. Enos aquí. Sí, y entonces, o sea, y el hecho de que... Ya ese día darme cuenta de que Ari me siguió. Ok. Sobre todo que ha sido una persona muy importante en todo este camino para mí. Si me quedé así que... Y de hecho, Juan no me sigue ni en Twitter ni en Instagram, pero ve mis historias. Pausa, pausa. Mensaje directo, ve a la cámara. Pregúntale, bro, en exclusiva, banda. Pero, ¿por qué no me sigues y las ves? No, bro, ¿por qué no me sigues en Instagram? Por favor. Por favor, hermano. Literal, o sea, este... No sé, tal vez... Es que tiene el número perfecto de seguidores. Sigue a 260. Sigue a 260, entonces tal vez no lo sigas. Hijo de su bicho de decir. Pues que agarre a 10 personas para que sean 270. O sea, ya somos yo uno, tú dos. Y que agarre a 10 en el chat. No, ahí digan yo tres, yo cuatro, así enseguiditos, seguiditos. No, pero... No, es así de que de mame, a veces ve mis historias. Pero no te cuesta nada, Juan, por favor. Es un botón. Por favor, bro. No, pero yo también sé que a veces lo haces así de que de mame, que entre sus mismos aviones no se sigue. Claro. Algo así. Sí, pero el simple hecho de que me haya invitado así de que a jugar y eso y que me... Claro. Sí, ya conocí. Ah, pues de hecho, hace poquito también en el video que grabó de donándole bits a streamers, entró a mi stream también. Ok. Entonces ya el hecho de que como que mi ubica... Ya tu ubica. Se agradece un montón. No, sí, súper, súper. Cien por ciento. Y luego, hace también un ratito, por lo mismo que ya andaba como en el rollo de los streamers, me habló Yawi y me dijo así de que, oye, ¿cuándo tienes tiempo para hablar sobre VGC? Ok. Y yo de... Ajá. Porque cuando apenas empecé a streamear, cuando tenía así de que dos mil, tres mil, quise aplicar para VGC, pero pues, obvio, no. O sea, era algo como que irrelevante. Pues sí. Y... Este... Si escuchas las canciones también. Si escuchas hasta acá, banda, si escuchas hasta acá, no hay pedo. No hay pedo, yo les ayudo. Nunca he hecho ese pedo. Yo te sigo. Yo te sigo. No hay pedo. Gracias, Noisy. Ok. Y entonces Yawi me dice así de que, oye, ¿cuándo tienes tiempo para hablar de VGC? Y yo, pues, temblando, obviamente. Y pues ya el caso es que se hizo la llamada de Discord. Me dijo así de que no, pues, las cosas son así. Tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. ¿Y qué opinas? Y yo le dije, obvio, que sí. Pues sí. Y me dijo de que, ok, ya estás dentro. Pero mañana, este, avisamos que vas a ser nueva en VGC. Es que como que desenfoca esta madre. Sí, 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 sí. Como la Yuya. Ahí está. Dale, dale, ándale. Yo tengo el labial. Con una cervecita rosa. A huevo. ¿Cómo se ve? Y te digo, este, ya me dijo así de que estás dentro. Ajá. Y yo de que, wow. O sea, wow. Y pues ya, pues en VGC ya como que era ya, simplemente estar en VGC te da mucho estatus. O sea, más que nada por el nombre. Claro. Y pues he tenido la oportunidad de conocer aún a más gente. Que sí, ¿no? Sí, o sea, también Yawi me ha apoyado mucho. O sea, siempre está como que, como que con todos. Anda ahí bien sobres, ¿no? Bien sobres. Yo hace poquito empecé a trabajar con él, la neta, y chingón. 10 de 10. O sea, fuera VGC y de ese pedo. Y bien, o sea, confío en el proyecto, en el podcast y todo esto. Y andamos ahí dándole recio. Yawi, este, le tengo mucho aprecio a Yawi. Es muy atento y me da mucha risa porque parece, no sé, como que, como que, como que en camarita siempre está viendo esto de todos. ¿Qué están haciendo? ¿Llegaste a ver Big Brother o es muy pequeña para ese pedo? No, no lo vi, pero sí sé que es. Siempre andaba ahí el, ¿qué estás haciendo? Ahí, la bola, cabrón, espérate. ¿Me mandas tus estadísticas el fin de semana? Ah, huevo, tal cual. Pero se le quiere mucho a Yawi, se le quiere mucho. Y, este, y pues agradezco mucho la oportunidad. También Barca. Dijo que Barca me dio el vouch. También Barca me sigue. Ok. Fryer. Perdón. Fryer. Sí. Fryer. Te duermes temprano. ¡Hola! Ok. Mamás mexicanas, no neta, son una chulada. Te lo juro. Te lo juro. Y, este, también el Barca me sigue. Y ya también de repente cotorrea. Me dice, se te mueve bien, se te mueve bien chistoso el filtro en la cara. Me puse. Ok. Cosas siguen rodando. También soy amiga del Mariana, gracias a IGC. No, sin Mariana. A mí me ubica ya, ¿eh? Y lo tuve en el capítulo número 4 del podcast, me parece. No lo he visto, pero sí vi que tuve en el podcast. Chulada. Es muy buena onda. Le dije. Oye, a ver cuándo jugamos la colonia. El juego de Roblox. Ok. Y me dijo, y me mandó un GIF escupiendo. Y me dijo, preferiría, nunca me puso, preferiría, no me acuerdo qué, a jugar Free Fire contigo, pinche pez. ¡A la madre! No, buen pedo. Pero era la primera vez que le hablaba. Ok. O sea, fue en el chat de beijos. Pensó que eras, pensó que eras vato otra vez, ¿no? No, no, y me puso. Perdón, creo que te asusté. Ok. Y luego ya de ahí, pues ya empezamos a relajear y ya pues hablamos todos en el grupo. Sí, 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 a malón. Pero pues la verdad es que estoy muy contenta de las oportunidades que se me han ido presentando en los últimos meses. Ya que empecé como que bien, 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 porque ya tenía de que todo. Todavía le falta mucho a mi ser, o sea, todavía se ve así de que mi cuarto. Pero... Lo de menos, hermana, te lo juro. Me falta un Funko para hacer streamer. Ya vi tu Funko del Nene Consentido ahí. Tengo mi colección del Señor de los Anillos acá al lado, pero sí, este es el que más me gusta. ¿Sabía el Nene Consentido? No, es una chulada. Es que yo de bebé, yo pues soy Rosita Banda y de bebé está más gordito. Sí, no, y valió mi jefa todo, o sea, ya molestando, ya saben, entonces por eso lo tengo aquí. Ya me hiciste decir un Funko del Nene Consentido, ¿eh? Chulada, estás en el Gabacho, amiga, pues ahí se consigue bien fácil. No, la verdad que existían. Está toda la colección de dinosaurios. Está la familia Sinclair completita. Necesito un Funko del Nene Consentido. Te diría, mira, acá de compas, te diría, te lo mando, pero al Chile un envío internacional está cabrón. Está cabrón, ¿no? O sea, yo creo que salía más barato pagarle un pollero y yo llevártelo que mandártelo por esta feta o algo así. Oye, yo traté de hacer envíos internacionales una vez y te sale como en 800 pesos. Está mamelón, de jodido, de jodido. Sí, sí. Y como esos videos de que dicen cómo entregan esta feta y cómo entrega Amazon, al final que correos de mi hijo patean las cajas. Así te va a llegar, así que mejor ni lo intenten. Pero mira, yo me voy a sentir contento si en algún momento veo un Funko del Nene Consentido en tu cero. Voy a decir, ok. Lo voy a tratar de conseguir. Ahí está. Ahí está el legado. Lo voy a poner aquí. Exacto. Va. Ahí voy a estar yo pendiente de cuando... Aquí está el Funko. Es más, me vayas en Twitter y me dices, aquí está el Funko perro. Yo voy a decir, ah, huevo. Ahí está. Mamalo, no, oye. Se nos fue el tiempo bien, mamón, ¿eh? Hora y media. Yo por lo general hago así de una horita, así más menos. Pero oye, qué chingón, ¿eh? Yo te dije que hablo mucho. No, y yo encantado, te lo juro. Me ha tocado a veces que yo creo que a veces el invitado le cuesta un poquito agarrar el pedo porque dice, no, pues es una entrevista. No, por mí, abren lo que quieran. O sea, a mí. Yo he encantado de conocer la vida y las cosas. Ajá, exacto. Y yo ahí como sacando plática y todo el pedo, ¿no? Porque a mí me gusta platicar también, o sea, conocer gente y todo este show. Y por eso el rollo de este podcast. Y aparte, también lo hice por una cuestión un poco más motivacional para que la gente que nos ve nos escucha. Al momento de escuchar tu historia o todo lo que pasaste que hemos platicado ahorita, desde que vendías este panditas con mota, hasta ahorita que dices, ya mira, soy compa del Mariana. O sea, que digan, ok, se puede. No vendan mota, eso no está bien, banda. Eso no está bien. Exacto, aprendan de eso, más bien. Y más que nada para que no se agüiten y vean que el camino de la creación de contenido es difícil. Tú empezaste, tú empezaste como dices, con una laptop, así como, así. Y yo también, yo empecé con un Xbox. Un cuadro por segundo. Exacto, de que de repente dices, ay, me mataron y en el stream apenas va empezando la partida, ¿no? O sea, tal cual. Oye, y nos faltaron tantos temas, neta. Oye, esto va para segunda parte, banda. Si a ustedes les gustaría segunda parte, háganoslo saber la neta. Porque créanme que este plático de así, uno las aprecia un chingo. También con el Mariana nos faltó segunda vuelta y ahí le voy a mandar luego mensaje en Twitter. ¡Gay, cabrón! Y es bien platicador. No, y fueron mis primeros, fueron mis primeros capítulos. Yo todavía andaba como que pensando bien cómo hablar con la bandita. Pero ya después dije, chinga su madre, pues vamos a platicar así como si nos conociéramos de años, ¿no? Y entonces yo tengo ganas de, por ejemplo, ese capítulo repetirlo y varios así igual darle segundas vueltas. Y al tuyo también porque nos faltaron un chingo de cosas, la neta. Nos faltaron un chingo de cosas. Para terminar, una última cosa para terminar el episodio del día de hoy. ¿Tú qué mensaje de apoyo, qué mensaje de ánimos le das a la bandita hoy día que está empezando a hacer contenido o que ya lo está haciendo en general? ¿Qué les dirías tú? Ay, a ver. Pro. Yo el consejo que les podría dar, el más valioso tal vez sería que sean auténticos. Que no traten de encajar en lo que está haciendo todo el mundo o tratar de hacer lo que está haciendo todo el mundo. Porque si haces lo que te apasiona o lo que a ti en verdad te gusta, eso es lo que te va a hacer resaltar de las demás personas. O sea, no tratar de encajar y sobre todo nunca rendirse. O sea, ser muy constantes es importante. La constancia es importante y sobre todo tener presente que nadie empieza perfecto. O sea, mucha gente se desmotiva porque dice, no, yo no tengo una computadora, yo no tengo un buen micrófono, no tengo quien me vaya a ver. O sea, lo único que importa es que tú tengas las ganas. Ahora sí que se escucha básico, pero lo único que necesitas es tener ganas. Una vez ya que estás dentro, ya lo único que puede pasar es ir para arriba. Excelente, perfecto. Pues mire, nos quedamos con esa enseñanza el día de hoy de la buena Dan. Banda, este, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por vernos. Una petición personal, Dan. Antes de irnos, por favor. Ya sé, ya sé, ya sé qué va a ser. Ya sé qué va a ser, no, por favor. Es que soy fan, perdóname, perdóname. Por favor, Mamberroy. Por favor, en exclusiva, en exclusiva, banda, para ustedes chat, para las personas que nos ve, como lo vieron, en falta de talento, Dan Espino nos hace a Mamberroy. A Mamberroy, ok, ok. Ay, rayos, rayos. Ok. No, qué chulada. O sea, sobre todo la parte del fuck you. O sea, fue gráfica, fue muy gráfica. Voy a tratar, voy a tratar de aprendérmelo completo. Dale, dale, no, no, no hay pedo. Mira, con esto yo me doy por bien servido. Si ahorita saliendo me tropiezo en el baño y me rompo el cráneo, me voy feliz. Me voy feliz, la neta. Me voy feliz de que ya escuché a Dan Espino decir a Mamberroy en vivo y personalmente. ¿Sabes qué? Está cagado. Que creo que si pones chica Mamberroy en YouTube, sale un video así de que chica imita a Mamberroy perfectamente. ¿Eres tú, neta? Me lo juras. Qué buen pedo. Mamberroy. Qué buen pedo. Pero miren, yo soy fan de Mamberroy Jr. Soy más fan de Mamberroy Jr., la neta. Sí, no, yo. El Jr. es otro pedo. Descanse en paz, mi Mamberroy. Descanse en paz, banda. Pues ya, nos retiramos, banda. Muchísimas gracias por estar aquí en el directo. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Gracias, Dan, por aceptar la invitación. Ahí luego nos ponemos de acuerdo para una segunda parte, porque estuvo bastante chido. Faltó hablar del... ¿Sabes qué? Faltó hablar de ganar dinero con dos aplicaciones. Exacto. Vamos a dejar picar a la gente. Nos va a enseñar cómo ganar dinero con dos aplicaciones. Tal cual. Así como lo dice, ¿eh? Tal cual. Así que, banda, ustedes nos digan en comentarios si lo están viendo en YouTube, si lo están escuchando en Spotify o algo, este, Twitter o X clip que por ahí vean. Pueden sacar los clips que quieran. Ah, manda por mí, no hay pedo. Ustedes saquen los clips y... Fuera de contexto. Lo que quieran, manda lo que quieran. Saquen y súbanlo a sus TikToks, a lo que sea, por mí, no hay pedo. Este, ¿dónde te pueden encontrar, Dan? Para la gente que quiere decir... Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Dan Espino. No, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y ya. Etcétera. Hasta Facebook, banda, ¿eh? Si encuentran... Hasta Facebook. A ver, banda, les voy a dejar tareas. Si encuentran su perfil de Facebook, su primera página de Facebook, de esas que le da vergüencita, súbanlos a Twitter, me etiquetan en Twitter y ahí vamos a andar reaccionando a sus primeras. No, hay algo peor que eso. No. Hay algo peor que eso. No. Mi Twitter de cuando tenía como 10, 12 años. No. Eso sí está strange. Está abierto todavía. No. Y hemos reaccionado a él en este... Eso sí. Neta. Para que veas, eso sí me da pena. Panda, rólenlo, rólenlo, ¿no? Porfa. Se escribía cartas así de que de una hoja, así de que súper fan, a Town Gameplays. No. Banda, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ustedes se encuentran algo vergonzoso, nos etiquetan, este, y igual y para el próximo episodio lo vemos y nos burlamos juntos de eso, ¿sale? Sí. Cámara bandita, pues recuerden, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Bunker Gamer o Bunker Gamer MX, como sea, siempre es el mismo logo, el mismo todo. Espero que les haya gustado este capítulo, la neta estuvo chido, fue un caer de risa. Este, muchas gracias, este, de nuevo a aquí a Dan Espino por el tiempo y por, pues, todo, ¿verdad? Y nos vemos la próxima, hermanos. Cuídense. Adiós. Mucho. Nos vemos, Dan. Cuídate. Bye, bye. Saludos, chat. Nos vemos la próxima, hermanos. Bye, bye. Yo me voy a quedar jugando un ratillo. Dale. Bye. Te duermes temprano y lavas la fryer. Sí, porque luego viene la mamá y... Y valió, madres. Cámara bandita. Bye.